¿Te encuentras bien? ¿Te encuentras bien? ¿Te encuentras bien? Comprobaré si los vecinos vieron algo. ¿Te encuentras bien? 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hanna. Tranquila. Todo irá bien. ¿Y Hanna? Se ha ido. Hanna se ha ido. Hay que revisar unas cuantas pruebas del piso. La mayoría están en el laboratorio, pero hay un par de cosas que quiero que ojes. No hay de qué preocuparse. El inspector jefe dijo que lo hiciéramos aquí. ¿Por qué no lo hacemos en la comisaría? Bastante he sufrido, Erika. Solo queremos que tu estancia sea lo más cómoda posible. Vamos dentro. Échote. Inspector jefe. ¿Tú qué crees? ¿Va por aquí? ¿Es ella? No. Aquí falta algo. Vale. ¿Qué te parece? Estaba en su apartamento. Se llama Mia Green. Era paciente de casa Delfos. Estaba muy unida a tu madre. Era muy... protectora con ella. A veces de forma agresiva. ¿Pero qué le ocurre? Ella era difícil, a veces violenta. Su infancia fue muy desagradable, pero la amistad de tu madre la reconfortaba mucho. Erika... La noche que murió tu madre, Mia Green entró en la enfermería. Se tomó una sobredosis y murió. Pero yo la vi. Se ha acusado una orden de exhumación del cuerpo. Hasta entonces, tendrás que quedarte en casa Delfos. ¿Le echo una mano? No, no, lo tengo. Blake, ¿le importa? Perdona, perdona. Aquí tienes. Sí. Soy el sargento Blake. Sí. Enseguida. He de irme. Hay un intruso en casa Delfos. Voy contigo. No, usted no. No es seguro. Yo voy. No, Erika. Tienes razón. No puedes hacer nada. Erika... Erika, ¿sangras? Ve, ve. Sí. Yo cuidaré de ella. Ya está. El baño está al fondo. No hay pérdida. Bien, límpiate. Y hablamos. No hay pérdida. Y distribution. El mejora está al fondo. Me des Bush. Hay una ropa... No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Estaban implicados. Yo jamás te haría daño. ¿Por qué haces esto? Él les entregó a su hija. Les dio la sangre de su sangre. He venido a protegerte. Asesinaste a mi padre. Él hizo de mí un monstruo. Se llevó a tu madre y la encerró. Hay otro mundo abajo, casa de elfos. Pasadizos, secretos y puertas ocultas que te llevan allí. Te entregué el medallón, la clave de esto. Pero te deshidiste de él. Pero existe otro. Está justo ahí, delante de ti. Las cerraduras en las paredes. busca una y compruébalo. Hay una antigua granja. En el bosque, entre aquí y casa de elfos. Aguardaré allí. Ven sola. Ven sola. Debí haberme quedado. No había intruso. Una de las chicas intentaba entrar en la farmacia. ¿Hubo algún herido? Moletones y cortes. Nada importante. No llores, cielo. Todo saldrá bien. Anda, vamos. Tranquila. No te preocupes. ¿Estás bien? ¿Hay algo que puedo hacer? Dijiste que estaba muerta. La pie estaba justo allí. No sé qué decirte. Hay alguien enterrado en su tumba. Tenemos un equipo allí. Harán comprobaciones y saldremos de dudas. Trata de dormir. Aquí estás segura, lo prometo. Ambos sabemos que no es cierto. Tranquila. Tú no te preocupes. ¿Estás segura de que no dijo nada? ¿Nada que nos ayude a encontrarla? No. Nada. Estoy abajo si quieres algo. Está bien. Está bien. Tú no te preocupes. Tú no te preocupes. Tienes. Obro. Trata. Tienes. Tienes. Gracias. 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 Gracias.